Y la Fiscalía ordenó el peritaje al llamado superviaducto a fin de determinar si existieron irregularidades en la construcción de esta obra y también sobrefacturación. ¿Por qué la Fiscalía ordena, digamos, este estudio técnico? Esto ante los últimos problemas que presenta este viaducto que está ubicado sobre Madame Lynch y aviadores del Chaco. Estos problemas tienen que ver con inundaciones en cada lluvia. También hablemos de las filtraciones que ustedes pueden ver que se produce ahí mismo en el túnel que están observando. La Fiscalía también va a investigar si el dinero destinado a la gran obra se utilizó adecuadamente por parte de la empresa adjudicada Isolux Corsan. El ingeniero Hernán Pancou, quien ideó el proyecto original, realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Y es a partir de allí que la Fiscalía procede porque asegura que se realizaron varias modificaciones a fin de ahorrar costos. Este lunes declaró ante el Fiscal de Delitos Económicos Armando López. ¿Quién es Armando López? Armando López fue el fiscalizador de la obra, quien confirmó que sí se realizaron varios cambios que no estaban dentro del plano original. Escuchen. Y específicamente se refirió al pozo de bombeo, motivo por el cual ahora filtra agua por las paredes. Una vez que el agente fiscal reciba el informe de las verificaciones de estos peritos, se va a determinar si existió o no irregularidades en la construcción y si procede a imputar a los responsables. Recordemos que la inversión de esta obra es de unos 124 mil millones de guaraníes. Tenemos las notas con Hernán Pancou, que era el proyectista de esta obra, y con el fiscal del caso, José Dos Santos. Necesariamente vamos a tener que realizar una pericia para cuantificar el monto global de la obra. Así que seguramente en esta semana vamos a quitar la resolución y vamos a designar a un perito del Ministerio Público para que haga esa evaluación. Ahora bien, acá tenemos dos hipótesis. La hipótesis del denunciante es que en realidad, como se hicieron menos obras, se tuvo que haber pagado menos. Y en este caso lo que manifiesta el fiscalizador es que si bien se realizaron menos obras, o no se hicieron las obras que dijo el denunciante, él manifiesta que se hicieron otras obras que compensaron el costo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es realizar una pericia para corroborar si es así, si realmente se compensó el costo. Y la designación de los peritos también y la realización de la misma pericia llevará su tiempo y sus días para que pueda tener finalmente este informe en la fiscalía a fin de determinar si hubo o no irregularidades en la construcción del superviaducto. Mientras tanto, los días de lluvia o no lluvia, vamos a tener que seguir soportando filtraciones e inundaciones, no solo dentro del túnel, sino también fuera y dudar un poco de la resistencia de esta obra.